El Deportivo Manchego ya descuenta las horas que faltan para el partido correspondiente a la primera eliminatoria de Copa del Rey que le enfrentará este miércoles a partir de las cinco y media de la tarde en el Polideportivo Rey Juan Carlos a la Antequera. Una cita con la historia y con la ilusión. Jugar contra el Primera Red en una temporada en la que tú estás en Segunda Red, jugar Copa del Rey ya es un premio para ti como jugador y como club. A partir de ahí sabes lo que viene después pero lo de después no va a llegar si no eres capaz de ganar mañana o pasar la eliminatoria en la tanda de penaltis. Entonces el premio gordo es estar aquí hoy, mañana poder disputar la Copa del Rey. Eso es un premio gordo para un club cuando estás en categorías inferiores. Entonces cuando ya intentes pasar esa eliminatoria y así lo consigues pues ya la ilusión será desbordada. Un partido que el propio club ha marcado con una importancia especial por lo que supondría a nivel económico y social pasar de ronda y abrir la posibilidad de enfrentarse a un Primera División. También es importante el encuentro para la afición y así lo están demostrando con la compra de entradas. Se espera lleno en la grada del Polideportivo. Pero si está llena mejor para nosotros. Al final el jugador lo que quiere es jugar en campos con gente, en campos en los que sienta el aliento de la grada y eso te acerca a lo que es el fútbol profesional y te acerca al sentimiento de pertenencia que puede tener un jugador con su club. Entonces cuanta más gente hay empujando en las gradas cuando juegas de local, más raíces quieres echar, más quieres estar en un sitio y más ánimo te da para continuar. El encuentro se jugará en el Rey Juan Carlos I al que vuelve el manchego después de seis meses sin poder pisarlo y con nuevo césped natural, el que se terminó de poner el pasado jueves por la noche. Una cuestión que preocupa al entrenador por cómo pueda responder la nueva superficie al estrés que supone disputar un partido de fútbol. Sí, pero sobre todo porque no lo has pisado y no lo has probado y no has podido tener la tranquilidad de poder estar encima de él y ver cómo está sentado. Yo soy escéptico siempre con estas cosas, las cosas naturales llevan un tiempo, sé que se ha avanzado mucho en las tecnologías, en todo, a nivel de instalación, de césped, de todo esto. Pero yo soy escéptico sin duda por el hecho de que no lo hemos probado. Entonces cuando no he probado alguna cosa siempre tengo ese pequeño margen de duda. Respecto a la Liga, Erize recupera al anteriormente sancionado Samu Kasais, pero en cuanto a los lesionados no hay novedades. Siguen en el dique seco Verdú, Víctor Mafeo, Michel van Roijen, Fran Rivera e Imanuel Barace, por lo que no podrá completar la convocatoria de 22.